El programa Amor y Fuego sacó el polémico archivo de Facundo González en un reality de Argentina. El popular guacho fue vinculado en el pasado con el excéntrico millonario Ricardo Ford, conocido como El Chocolatero, quien falleció en el 2013. Ambos personajes discutieron en vivo en el desaparecido show Soñando por Bailar. Es un pobre tipo que me da lástima, con todo lo que tiene no es feliz, es lamentable, fueron las declaraciones de Facundo en Argentina, desmintiendo al empresario por haber revelado que tuvo intimidad con él. No tiene por qué salir a contarlo ni decirlo, y respeto que no lo diga, creo que cada uno tiene sus momentos y su tiempo para contarlo. Si no lo seguirá negando, solo él y yo sabemos lo que pasó, no me hace falta salir a contar las cosas, mencionó en su momento el millonario, quien estuvo cara a cara con el guacho en aquel programa de televisión. Millonario confirmó que estuvo con Facundo. Sin embargo, cuando Facundo González pensó que eso era todo, se equivocó, pues el millonario Ricardo Ford, se disgustó en pleno en vivo, porque lo negaron y reveló que incluso le pagó por la intimidad que tuvieron. Esto ocurrió el 23 de enero de 2012. ¿Quiere que yo me calle? No me voy a callar. Me lo presentan y una noche tuve relaciones con él, y le pagué. No quise ser más nada con él. A mí me indigna cuando se hacen los machos y la p*** quedó yo. Perdón, el gay quedó yo. No me interesa cámaras. Con una sola noche me saqué las ganas, que tenía y nada más, listo. No me acuerdo cuánto le pagué la noche. Estos chicos son baratos, remarcó. Si lo tenés afuera ahí, ¿qué le decís? Y nada, que es un pobre tipo que la verdad me da lástima, que no es feliz. Con todo lo que tiene, no es feliz. Con todo lo que tiene, no es feliz. Necesitas comprar todo. Es lamentable. ¿Quiere que yo me calle? No me voy a callar. Qué bárbaro. Primero que este chico lo conozco de Esperanto. Me lo presenta Hernán Ranieri, que es muy amigo de Hernán Ranieri. Hernán Ranieri le da el trabajo como modelo. Sí. Me lo presenta y una noche, nada, tuve relaciones con él, le pagué. No quise hacer más nada con él. Fuiste a su casa, que llegaste a la habitación en una situación íntima y no pudiste hacerle frente a una situación sexual íntima con Ricardo. Claro, esa fue la verdad. Vos lo conociste en un boliche. Yo lo conocí en un boliche, desfilé, me vino a buscar. Me pareció muy respetuoso la actitud aparte de Ricardo. ¿Te ofreció plata? Sí, sí, pero me dejás que... Bueno, me pareció respetuoso hasta ese punto y después me enteré que anduvo diciendo que estuvo conmigo, esas cosas. No me parece un mal tipo, pero ya que invente cosas, yo tengo una familia. Mirá, eh... Yo creo que solamente Facundo y yo sabemos lo que pasó y creo que no tiene por qué seguir a contarlo ni decirle irrespeto que no lo diga. Creo que cada uno tiene su momento y su tiempo para contarlo. Tal vez en algún momento lo va a contar, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer no lo va a contar, o sea, irá negando. Pero creo que él solo y yo sabemos lo que pasó, así que a mí no me hace falta... A mí no me hace falta ni inventar cosas ni estar contando mentiras. No sé si no te hace falta. ¿Tenés ganas de tener cámara? No, no, no tengo cámara en todo el día yo realmente. Estoy de las 8 de la mañana. Poniendo la plata cualquiera tiene todo, ¿eh? No, eso seguro, eso seguro. Lo dijiste vos. ¿Quieres que yo me calle? No me voy a callar. Qué bárbaro. Primero que este chico lo conozco en Esperanto. Me lo presenta Hernán Ranieri, que es muy amigo de Hernán Ranieri. Hernán Ranieri le da el trabajo como modelo. Sí. Me lo presenta y una noche, nada, tuve relaciones con él, le pagué. No quise hacer más nada con él. A mí me indigna cuando se hacen los machos y la m******. Ojo, ojo, la mala palabra. Perdón, por favor, nada más. El gay quedo yo. Ni le ofrecí el mundo porque no me da ni sabe hablar dos palabras juntas, ni me interesa. O sea, jamás le ofrecería a él el mundo porque no me hizo falta. Con una sola vez con Facundo. Sí. No, una o dos. ¿Y le pagaste? ¿Se puede ser cuánto le pagaste? La noche. Ni me acuerdo. Mucho. Es caro o es barato. No, estos chicos son baratos. Estos chicos son baratos. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias por ver el video.